Desde hace unos años, el reggaetón mundial está nominado por J Balvin, el cantante colombiano intérprete de grandes éxitos, quien ha logrado vender millones de discos en todo el mundo y llevar el ritmo latino a todas partes, rompiendo barreras de idioma y cultura. Residenciado en Colombia, en su natal Medellín, J Balvin construyó la casa de sus sueños y la compartió en la revista Resumen Arquitectónico. A 30 minutos de la ciudad, en Llano Grande, la mansión con decoración japonesa minimalista es todo un sueño para aquellos que son fanáticos de la meditación. A continuación, damos paso a las personas que hicieron su comentario en el video anterior. Si imaginabas que la casa de J Balvin estaría llena de colores como su más reciente producción o la icónica cara de Smile, quedarás desilusionado, pues para el cantante, cuando se trata de pasar tiempo en su casa, prefiere adoptar un enfoque de menos es más. Bien amigos, si es que en conversación con la revista Resumen Arquitectónico, el cantante J Balvin mencionó de dónde vino la idea de la decoración asiática. Cuando viajaba por el mundo y fui a Japón, me conecté con una muy buena vibra y eso fue lo que quise hacer en esta casa. Lo llamo mi templo y lo tengo para relajarme. En la mansión hay una piscina, varios dormitorios diseñados para pasar una noche relajante, una sala de juegos donde tiene reuniones familiares, una cocina digna de un chef de talla mundial y varias habitaciones que le dan ese toque de lujo necesario para quien es el mayor exponente de la música latina en la actualidad. Justo en medio del pasillo se encuentran un par de habitaciones completamente equipadas que tienen acceso también a la parte tropical de la casa, pues cuentan con amplias puertas correderas y sus respectivos baños privados, los cuales gozan también de hermosos detalles. Al final del pasillo podemos observar la gigantesca habitación principal, la cual no cuenta con mayores lujos. Sin embargo, se encuentra lo suficientemente equipada para ser un espacio de mucha tranquilidad. Igualmente, cuenta con hermosas puertas correderas que dan paso directo al exterior de la casa. Una de las cosas que más ha llamado la atención de todos es el increíble armario que tiene el colombiano, ya que literalmente solo el espacio que utiliza para acomodar sus zapatos es casi igual al de una habitación. De hecho, tiene bastante lógica si cuentas con más de 850 pares de ellos. Asimismo, se puede ver también el enorme espacio donde acomoda toda su ropa. Nos encontramos con una espectacular piscina lo suficientemente grande como para que toda su familia pueda disfrutar de ella. También cuenta con su propio espacio de BBQ, ya que J Balvin es fanático de estas, al igual que tiene amplios espacios para compartir con todos sus invitados. Por supuesto, no podemos dejar de lado lo que más disfrutan en este espacio de la casa. Y son las hermosas montañas que brindan además de una vista espectacular, la privacidad y seguridad que nunca le puede faltar. Cabe destacar que por toda la mansión se pueden encontrar diferentes clases de bonsais, árboles y demás que juegan a la perfección con todo el estilo del artista, pues como él mismo dice, una casa debe ser un lugar donde puedas descansar tu espíritu.